Yo abandoné todo lo que me entré pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor Yo le comencé a pedir a San José por mi boca En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no sabía ni qué era el lazo, ni qué De tener una esposa en Dios En mi catequista el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a Dios En la playa se encontró con un Dios muy amoroso ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Y después de Dios? Nadie como María Bueno, un agrado para mí, gracias al Señor estar aquí sentado en este programa En este estudio para hablar hoy un poco de mi vida Mi nombre es Fabián Villamizar Misionero de hace 10 años de la localidad de Barranca Bermeja Es un llamado espectacular que me ha hecho el Señor Después de tener 26 años de vida quizás En medio de una locura, de un desorden, de muchas cosas Hoy el Señor nos hace ese llamado a ser misioneros También soy esposo Aquí les presento a mi esposa Jenny Rico Te doy el paso mi amor ¿Quién como Dios? Como lo dice mi esposo Nadie como Dios Mi nombre es Jenny Adriana Rico Núñez También hace 10 años el Señor ha querido tocar mi hombro Para que yo atendiera ese llamado También misionero de la localidad de Barranca Bermeja Y pues hoy juntos con mi esposo Queremos hablar un poco de cómo el Señor nos rescató con esos lazos de amor Muy bien ¿Cómo empieza la vida de Fabián? ¿Cómo empieza la vida de Fabián? Bueno, realmente Fabián Viene de una familia Digamos lo que me hacían ver desde niño Que la falta de papá no era importante Mi mamá sale en embarazo Me cuenta ella que por un desliz Como lo dicen Por un desliz con mi papá La única vez que se encontraron La única vez que se toparon Y ella quedó en embarazo en esa noche Mi mamá vivía en Barranca Bermeja O había llegado a Barranca Bermeja Producto de un familiar De una familiar de ella Que la había llevado a Barranca Bermeja Mi mamá es de un pueblo de la costa Y llega a Barranca Bermeja Producto de que una familiar de ella la trae En esa responsabilidad Pues mi mamá sale embarazada a los 19 años de mí Era muy chica ella Pues para salir embarazada de mí Y estaba en responsabilidad de su familiar Y empieza el rechazo desde que yo estoy en el vientre Sobre todo por esa familiar de mi mamá Empieza a rechazarla porque Pues cómo va a salir ella en embarazo A los 19 años si la había traído del pueblo Para que ella estudiara Para darle un mejor futuro como tal Me cuenta mi mamá que días antes de yo nacer La familiar de ella que la llevó a Barranca Bermeja Le da un dinero y dice Ve y cómprale cosas al niño Y empieza como ya a unirse Y a sentir que ese niño necesitaba cosas Nace y me dicen el nene de la casa Porque pues ahí no había niños en la casa Y me dicen el nene Y yo era el nene, el bebé de la casa De toda la familia La familiar de mi mamá era una persona Muy, digámoslo, bondadosa Todo el que llegaba del pueblo a Barranca Bermeja Llegaba a mi casa Yo tengo pues conciencia de que en esa casa En algún momento llegamos a vivir 30 personas Y esas 30 personas era la familiar de mi mamá La que pues daba todo para que ella Para que esas personas llegaran allí Entonces empiezo a nacer en este hogar Obviamente sin la falta, perdón Obviamente con la falta de mi papá Y mi papá lo veía pasar todos los días por mi casa ¿Vos sabías que él era tu papá? Sí, me contaron que él era mi papá Siempre me lo contaron Me dijeron, este señor es su papá Pero nunca, por favor, lo vayas a saludar Me lo dijeron en mi casa Nunca lo vayas a saludar Sabía quién era mi papá Siempre, como te digo, todos los días Lo veía pasar por el frente de mi casa Yo estaba jugando quizás en el parque Y al frente del parque donde yo jugaba Vivía la mamá de él, es decir, mi abuela Y me prohibieron hablar también con mi abuela Con todos los familiares de esa casa Me decían, tienes un rechazo total con ellos ¿Tu papá de pronto te hacía ceñitas de algo? ¿O simplemente lo veías pasar? Simplemente lo veía pasar Él también como que ya estaba No sé si en algún momento llegaron a hablar Nunca lo supe Pero él también ya estaba como que Dado al tema de que no podía hablar Mi abuela, la mamá de mi papá En algún momento sí quiso De pronto, digamos, lo que acercarse a mí Mucho tiempo Creo que era muy constante ese querer acercarse a ella a mí Pero yo le generaba el rechazo Por miedo a mi mamá Por miedo, pues, a mi familia Crecí con mi mamá Digamos lo que biológica Crecí con la familiar de mi mamá En la misma casa La que llevó a mi mamá al pueblo Y mi mamá A los dos años de haber nacido Pues ya consiguió esposo Fruto de esa relación Tengo otro hermano Y para mí La figura paterna Era el esposo de mi mamá Y un tío mío Un tío de mi mamá Que vivía en casa Que incluso ese tío Fue el que me dio a mí El apellido como tal Entonces En todo este proceso La familiar de mi mamá Nunca tuvo esposo La que la llevó al pueblo Nunca tuvo esposo Nunca tuvo hijos ni nada Y deciden Como que hacer una adopción Porque ella sí Pues gozaba De un buen trabajo De pensión Y eso Entonces me adopta Y me da sus apellidos Para que yo Pues continúe Con todo ese Digamos lo bien material Que es lo que Le quieren dar a uno Crecí diciendo Que Que era un afortunado Porque tenía dos mamás En vez de un papá Y una mamá Eso era una frase Para mí Espantosísima Yo era Enorgullecido De esa frase Pero cuando uno es papá Ya se da cuenta De que las cosas Cambian totalmente Y ahí es donde El señor le empieza A hablar a uno De muchas cosas En mi casa Por ser descendencia De un pueblo de la costa Pues se estaba dado Mucho al trago Mucho al licor En mi hogar Y pues para mí Era muy normal Ver en ese En mi hogar En mi casa Pues mis tíos Borrachos Todo un fin de semana Tengo un recuerdo No porque yo Lo tenga recuerdo Sino porque Me dicen que Mi primera Borrachera Pues así lo hablaban Fue a los dos años Mis tíos A los dos años Me dieron trago Y me mostraban Una foto Donde me decían Que yo estaba Borracho En esa foto A los dos años De vida Y pues Yo crecí Como con eso Producto de ello Pues en muy buen Tiempo Creo que tuve Un vicio muy fuerte Con el alcohol Que fue una parte Que me tocó Luchar muy fuerte En medio de todo También crecí En un ambiente Que es un poco Digamos Lo que es diferente O extraño Para una persona Normal o común Lo diría yo Y crecí en medio De la santería A mi casa En un cuarto Que había por detrás En el patio Se le hizo un altar Al tema de la santería Que venía procedente De Venezuela Mucha gente Que venía de Venezuela Medios Como lo llamaban Que venían De Cartagena De Santa Marta Y allí En ese momento De mi vida Empiezan a suceder Cosas muy extrañas Para un niño De tan solo Siete u ocho años Tenía conocimiento En ese cuarto Había altares Con unas imágenes Pues grandísimas Yo le pongo Más o menos Como de metro veinte Más o menos Cada imagen Y habían tres potencias Le llamaban ellos A los que estaban ahí Me recuerdo Recuerdo muy bien Los nombres Era una reina Que le decían La reina María Alionza Un soldado O un general No recuerdo bien Pero era alguien militar Que le decían El negro Felipe Y un indio Que le llamaban El indio Huaycaipuro Ellos eran Los tres Que estaban Como en el altar Principal Como que eran Como los más fuertes En todo este medio La reina María Alionza Digamos Lo que ellos Tienen como costumbres Eso fueron Personas Normales Que pues Los medios Lo que hacen Es invocar Sus espíritus Y todo eso Lo viví Y un niño De siete u ocho años Con la reina María Alionza Le gustaba pues Fumar Cigarrillo Ella estaba contenta Fumando cigarrillo Entonces Yo me iba escondido A la tienda En Barranca Bermeja Pues hay una costumbre Y creo que esto es de la costa Que se fían la tienda Y llevaban un cartoncito Entonces me llevaba El cartoncito escondido De mi mamá Para pedir dos cigarrillos Y me los apuntaban ahí El de la tienda No me decía nada Y yo cogía un cigarrillo Y se lo prendía Al lado de la imagen O de la estatua De esa reina María Alionza Como se llamaba O como le llaman Y veía como el cigarrillo Se consumía Literalmente Como si alguien Lo estuviera fumando Pero miren como esto También me ha llevado A mí a fumar Porque Estaba ese cigarrillo Prendido ahí Pero adicional yo Pues también encendía Un cigarrillo Y me ponía a fumar A mis siete u ocho años ¿Vos por qué hacías eso? ¿Recuerdas? ¿Qué te motivaba a hacerlo? Creo que la imitación Yo creo que eso era Imitación de ver Que mucha parte De mi familia Estaba incluida en ese tema Y pues yo quería sentirlo Siento hoy que eso es Lo que hacen los hijos Imitando a sus papás Entonces yo decía Pues esto es normal Y esto es lo bueno Y esto es lo que me muestra Mi familia Y tengo que hacerlo ¿Vos creciste En cuanto a la fe católica? ¿Cómo era la fe? La fe católica En mi hogar A ver Ahí hay algo Y es que Esto tratan de Involucrarlo Como con la fe católica Para dispersar Un poco el tema Y pues yo veía De vez en cuando Que mi mamá iba a misa Los domingos Y que hablaban Pero más nada O sea En mi casa no se hablaba De que vamos a orar De que vamos a hacer un rosario De que vamos Nada Jamás Pero te bautizaron Sí, sí Fui bautizado Y los sacramentos Pues la comunión La primera comunión También normal Bueno Te sigo contando El tema De la santería El negro Perdón El negro Felipe Este le gustaba Era el ron Y si no le tenían ron Pues entonces Estaba mal Y también Ahí uno veía Entonces se le ponía Una copa de ron Y veía como La copa de ron Se iba consumiendo Y pues Uno también tomaba ron A los siete años Y el otro Indio huaycaro ¿Era más en tu casa O era muy cultural De la región? No, eso no es cultural Eso era de mi casa O sea, realmente Si era de mi casa La gente Los medios Que llegaban A invocar espíritus Y eso Cuando hacían esas sesiones Para que la gente llegaba Que pagaba Que los baños Que las hierbas Que la fumaba El tabaco Que muchas cosas Se quedaban incluso En mi casa viviendo Y daban citas Y todo Pues esto era toda una cosa De locos como tal Y el indio huaycaro Puro Le gustaba tomar también De pronto Algún licor Pero se lo tenían que Recibir Perdón Dar En una totuma En algo como de palo Que lo llamamos nosotros Y ahí era donde Él recibía Recuerdo tanto Que siempre lo cuento Cuando voy a servir A retiro Es esta anécdota Frente al tema Un día estábamos En una Digámoslo Como en una sesión Y empezamos a sonreírnos A la mamá A la mamá de algunos A la mamá de algunos De ustedes dos Entonces nosotros De una vez Quedamos sorprendidos Y dijimos Aquí nos tocó callarnos ¿Tenía cuántos años? Yo creo que eso era Alrededor de ocho años Nueve años más o menos Fue largo el tiempo Fue una niñez muy pesada El vivir todo este tema De esta santería En mi casa En mi hogar Incluso Esa casa Era de la familiar De mi mamá De la que me adoptó Y hoy que voy a esa casa Yo digo Bendito Dios Como se hizo tantas cosas En esta casa Que algún día Le dije a un sacerdote Bueno ¿Qué hacemos Para sacar Tanto mal de aquí? Y me dijo No Aquí hay que celebrar Una eucaristía Para que esto quede Como que Liberado de tanta cosa Que se hizo Eso es lo que sucede Más o menos En mi infancia Fui creciendo Durante Mi infancia Sin reconocer A mi papá Que creo que fue Una de las cosas Que más me marcó También El no reconocer A mi papá Y que cuando nosotros Vamos hoy a retiro Uno dice La falta de paternidad Está impresionante En los jóvenes En los niños E incluso en los adultos Hoy en día Porque nos encontramos Con adultos Que dicen Es que mi papá Nunca me dio un abrazo Nunca me dio un te amo Yo decía Me veía reflejo Y yo decía Pero el mío Yo lo voy a pasar Todos los días Por el frente de la casa Y nunca pude Niquiera estrecharle la mano Me adelanto un poco Pero tanto así Que pude cogerle la mano A mi papá Hace dos años Tengo hoy Pues 37 años A los 35 años Pude estrecharle Yo la mano a mi papá Y eso también es una historia Bueno Ahorita se las comentamos Para no adelantarme tanto Muy bien Así transcurre pues Mi infancia Luego viene el tema De la adolescencia En el colegio Obviamente pues ya venía Con el tema Del cigarrillo El alcohol Desde muy chico Para mí Yo era Yo empecé a tomar Muy fuerte El tema del alcohol Desde los 12 años Salía de fiesta Los viernes en la noche Regresaba a mi casa Los sábados En la mañana Para mí eso era Totalmente normal Llegar borracho A mi casa A los 12 años de edad ¿En tu casa No te decían nada? No me decían nada Porque pues También lo hacían No había nada Que reprochar Frente a eso Entonces Yo era de los de amanecida Por gracia de Dios Yo creo que nunca Pues eso fue lo que Yo creo que Dios Me protegió de eso Y fue nunca llegar Al tema Del consumo de drogas Porque si con los que tomaba Pues veía en la mesa Donde tomábamos Cocaína Marihuana Por montón Y nunca se me dio Por llegar allá A ese tema Creo que ahí si me protegió Mucho el señor El señor iba haciendo Todo perfecto Así nace Pues paso la adolescencia Luego ya viene el tema De la universidad A mis 17 años Y a mis 17 años Voy a estudiar A Pamplona Norte de Santander En la universidad ¿Cerca o lejos? Más o menos Como 7 horas 8 horas De Barranca Bermeja Está más cerca A Cúcuta Sí Nos vamos a vivir allá A Pamplona Y como son las cosas de Dios Allí conozco a mi esposa Que también es de Barranca Bermeja Y nunca Nunca nos habíamos topado En Barranca Pero Pero nos tocamos Nos topamos Me fui como primíparo Digámoslo A la universidad Y en ese momento Llegué a vivir a la casa De una persona De Barranca Bermeja También Y mi esposa Ya vivía en esa casa Mi esposa ya iba En séptimo semestre De comunicación social Cuando ella va entrando Porque ella ya Pues como no era primípara Podía llegar más tarde En los semestres Pero era como una casa Como Como una pensión estudiantil Era una pensión estudiantil Más o menos Entonces arrendaban habitaciones Cada uno tenía su habitación Y Llegó mi esposa Como a las dos semanas Ya de haber arrancado semestre De yo estar allá Y cuando la vi entrar Me flechó Dije Esta es la mujer de mi vida Dije Esta es la mujer Que yo quiero Así Fue una cosa Quizás extraña Realmente fue extraña Pero así lo sentí De ahí para ahí Antes de que continúes Vamos a escuchar La historia De Jenny ¿Cómo fue su historia Hasta ese momento? ¿Cómo ha sido Tu vida Jenny? Bueno Eh Al contrario de Fabián Pues Yo sí nací En una familia De papás casados Católicos Eh Somos Tres hermanas Yo soy la del centro Eh Mi infancia fue de lo más normal Fui a un colegio normal Eh Pero a diferencia En este Digamos que puedo hablar Mucho más Del tema La fe católica Porque Eh Yo me incluía En todo lo que la parroquia sacaba Yo pertenecí Desde infancia misionera Catequesis Con monjitas Que venían de Uruguay Argentina Chile Estaban ahí concentrados En la parroquia del barrio Que se llama Eh San José Obrero Se llama la parroquia del barrio ¿Ese es en qué ciudad? Barranca Bermeja También Eh Y sí O sea Yo sí mantenía En todo ese tema Pues en el colegio Fui Pues buena estudiante Eh Mi papá trabajó Bueno con Con Ecopetrol Eh En contratos Y mi mamá Pues era ama de casa Al principio Pero bueno Aquello de que las situaciones Se van poniendo un poco Complejas Económicas Eh Mi mamá decide Hacer algunos trabajos Pero muy de casa Montó carnicería en la casa Vendió zapatos Eh Venía a Medellín Y aquí compraba ropa Y distribuía allí Eh Y sí Siempre estuve Como en infancia misionera Juventud misionera Todo lo que fuera la iglesia Yo iba Y en el colegio así Que me mataba Estar en la banda de marcha Entonces en eso estaba Si hay algo que sí Marcó Eh Mi infancia Fuertemente Eh Fueron golpes En En mi casa Eso sí Fue una cosa que me marcó A mí impresionantemente Porque pues mi papá Sí tomaba Cuando le pagaban la quincena En su trabajo Él se desaparecía O llega a la casa Daba Esto es lo del mercado Y se iba Eh Con sus amigos A A tomar Pues todo un fin de semana Eh Y cuando volvía Si mi mamá le preguntaba Dónde estaba Ya esa era ocasión De un golpe Entonces eso a mí Me marcó bastante Eh Hasta un día Que Que mi papá llegó Y mi mamá tenía Una cantidad de tacones De todos los colores Y mi mamá dijo Hoy va a venir con su cuento A pegarme Pero yo hoy no me voy a dejar Entonces se sacó Un tacón Y lo guardó Debajo de la cama Y efectivamente La escena de siempre Apareció Y ese día Mi mamá se armó Y cogió el tacón Y se lo puso aquí Y lo reventó ¿Cuántos años tenías tú? No Yo no recuerdo Yo creo que por ahí Ocho Tal vez Siete o ocho años Pero recuerdas la escena Sí, yo recuerdo la escena O sea, la tengo viva Entonces este Eh Mi papá se mandó la mano A la cabeza Y dijo Uy Me sangró Me va a matar Entonces mi mamá Y le dice Pues en medio de todo Le digo como que Pues usted me va a matar O Pero ya yo me cansé De esta situación Y hasta ese día Mi papá Le pegó a mi mamá Nunca más La volvió a tocar Bendito Dios ¿No? Pero es eso Mi infancia fue así Muy normal Pues en todos los años Tenía los amiguitos normales De ir a la casa de ellos A hacer tareas O ellos venir a la A la nuestra A nuestra casa A hacer tareas En relación con mis hermanas También ellas estaban Como en la misma onda Tengo una hermana mayor Que vive en Barranquilla Y es docente allí Tiene también su familia Y mi hermana menor Que también vive en Barranquilla Por cosas de Dios Eh Bueno, es menor que yo También está casada Básicamente eso Pudiera contar yo De la historia De lo que me marca a mí Eso Tanto me marcó eso Que ahí sí me adelanto un poco Pero yo Pues yo no fui muy noviera Ni mucho menos O sea, no Eran novios eternos Bombriles que dicen Pues cuando yo llegué A la universidad Tuve un novio Que era de Cartagena Porque allí en Pamplona Es como una Bogotá pequeña Digo yo Allá llegan de todas partes Hay gente de todas partes Desde la Guajira Hasta la Amazonas Encontraron gente allá Entonces En ese orden de ideas Yo con el primer novio Yo le decía Mira, haz lo que quieras Pero en la vida Me pongas un dedo encima Porque te olvidas De que Jenny Rico Existe para ti Yo por eso siento que Que ese tema Me dio duro Me marcó Y pues como te digo En la parroquia Pues yo no fui monaguilla Ni nada de esas cosas Pero sí Estuve ahí todo el tiempo Preparándome No me separaba De ese tema De la parroquia Muy bien Cuando Fabián llegó Que dice Que él dice Que te vio a ti Dijo Esta es la mujer de mi vida ¿Quién era Ese primíparo Que había llegado A la universidad Para ti? No O ni siquiera Lo determinaste De hecho Cuando Fabián llegó Pues yo todavía Tenía a mi mismo novio Y novio hombril O sea yo llegué Y cuando yo llegué A la universidad Traté de mantenerme Muy parecido A lo que estaba en casa Yo siempre pienso Y cuando Fabián Ahorita hablaba Del papá De uno ser papá De los valores Es supremamente importante Yo siempre cuento Una anécdota Que nos pasó Porque para salir De mi casa Cuando estaba en mi casa Que estaba en el colegio Todas mis amigas Iban a fiesta y todo Pero si yo quería Ir a fiesta Yo tenía que decirle A mi papá Una semana antes Entonces una vez En un diciembre Pues mis primas De hecho Unas vivían acá en Medellín Y otras en un pueblo De donde es mi mamá Y mis primas Empezaron a tomar del pelo Y que vamos a hacerle Una broma Ellos quieren mucho A mi papá Pues el tío político Vamos a hacerle una broma Entonces hicimos una carta Porque tocaba pedir permiso Una semana antes Pero era un diciembre Y todos queríamos salir Y ya estábamos más grandecitos Entonces hicimos una carta Señor Nelson Rico Necesitamos un permiso Para salir Pero tiene que firmarlo ya No sé qué Y todos firmaron en broma Porque para salir En mi casa Pues era un lío Y si salía Yo no podía estar En las fiestas Más de las 12 de la noche Entonces a mí Todas esas cosas Me llevan a ser Una joven Adolescente Joven Ya toda esa transición Yo llegué a la universidad De 17 años Tenía Y pues cuando ya Como para ir un poco más Al tema de Digamos de Fabián Yo tenía novio Ya él no estaba En la universidad Porque ya se había graduado Ya se había ido a Cartagena Pero pues yo tenía mi novio Desde que entré ¿En qué me incluí yo? Como para tratar De llevar lo mismo Yo entré al grupo de danzas También a la banda De la universidad A grupos de lectura O sea cosas así Como que me mantuvieran Como más ocupada Y no tuviera tanto espacio Para También me interesé Por la parroquia Inmediatamente Que es hermosa ¿Cómo era tu relación Con Dios En ese momento De la universidad? Bien, bien Yo no era de Eucaristía diaria En ese momento Pero para mí era sagrado Ir a misa a los domingos ¿Los domingos sí ibas? Sí, o sea Sí o sí Yo iba a Eucaristía A los domingos Entonces cuando ya Como para responder Esa pregunta De quién era Pues nada Fabián llega Y yo tengo mi novio Muy centrada Porque lo tenía ahí Pero pues yo lo vi Él me ayudó con la maleta Yo ingresé Y listo O sea A mí no me pasó Lo que le pasó A Fabi en ese momento No, yo Pues yo ingresé Una persona que me ayudó A entrar la maleta A la habitación Y listo Ya Ahí paró Pues el tema Un don naviero Y no Es decir A la pensión ¿Quién vivía Antes? O sea El que llegó a vivir Primero ¿Quién fue? Yo Yo ya vivía Ahí un tiempo Pues ya yo estaba Séptimo semestre Y Fabián era Primíparo Lo asalté No mentiras Pero sí 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 como Como bueno Ya yo llegué Ya yo tenía mi habitación Ahí Yo simplemente había ido De vacaciones a mi casa Ya yo volvía con mi maleta Entonces llegué Fabi recuerda la ropa Que yo tenía exactamente Pues yo también recuerdo La que él tenía Pero no así como Con ese amor Que me dice Tú tenías unos zapatos así Marca esto El bandalón era este Y yo me quedo El saco La balaca Todo Todo Todos los detalles Esa muerte flechó Sí, sí Literalmente Y pues yo le digo No, ya Ya después Ya me dijo Yo tenía No, mentiras Pero ya Yo Yo lo vi Y listo Ahí paró O sea Fabián Era un muchacho Que había llegado Yo ni siquiera sabía Si era piní Para o nada O sea Yo no me interesé Muy bien Absolutamente para nada Muy bien ¿Qué pasó después? De ahí ya bueno Viene Viene un tema Y es que empiezo yo A interesarme Por 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 Jenny Por mi esposa Pero antes De ¿Qué pasó después? Quiero decir algo El ver que en mi casa Pues mi mamá No lo comenté Pero somos tres hermanos Todos De un diferente De un diferente papá De que Muchos tíos Tenían un hijo Cada uno Con una mujer Diferente Que para mí Era en referencia Entonces Viene como esa herida En mí Del tema de las mujeres También que es muy fuerte La impureza Empiecé yo a ver A mi esposa Ya entonces Con esos ojos De quererla Tener para mí Y empiezo yo Digamos lo que es Hazaña De poderla conquistar Aun sabiendo Que ella tenía novia Aun sabiendo Que yo tenía Y había dejado Una novia en Barranca Yo decía Pues no Lo que aprendí En casa Es que Puedo tenerlas ¿Cómo se veía Fabián en el futuro? En cuanto a la parte De relación Con una persona La verdad Nunca me vi casado Ni Y no Y no me vi con hijos Tampoco Realmente nunca Me vi casado Ni con hijos De pronto Lo decía Era por captar La atención Por llamar la atención Por decir Venga y caiga En mis redes Por decirlo De alguna manera Pero que yo Me haya visto casado No porque Pues al final No era No era lo que Lo que mi corazón Deseaba Ni tampoco Era lo que En mi corazón En mi familia Me habían enseñado Tanto así Que yo me acuerdo Que a mi esposa Medio de tanto Yo le propuse matrimonio En el 2010 Y nos casamos En el 2013 O sea Fueron tres años Pero obviamente Eso era Por muchas cosas Que pasaron En medio de la relación Era como Digámoslo Como un pañito De agua tibia Para que Para que la cosa Nos rebosara Nosotros nos conocemos En el 2003 A hoy Tenemos 20 años De conocidos Para esta época Más o menos Yo creo que En estos días Está así como calientico Que nos hayamos conocido Hace 20 años Y empieza Empieza esa tarea De conquistar De conquistarla Ella Pero simplemente Para tenerla Como un Como hombre Como ese deseo Pues digámoslo Si se puede decir Carnal Para mí Y ya Y empiezo En esa conquista Logro conquistarla Incluso Pues en medio De todo Ella tenía Su novio Yo tenía Mi novia Y empezamos La relación Así Empezamos A andar Y empezamos Como en ese Paso a paso Pero de ahí Viene todo el tema Y es que Con esa herida Que yo venía Empiezo ya Al muy poco tiempo A causarle Mucho daño A la que hoy Es mi esposa A Jenny En ese momento Y empiezo A andar Con muchas más Mujeres En época Universitaria Pues obviamente Yo vivía solo En medio Eso fue en el 2013 En el 2005 Muere La persona Que yo decía Que más amaba En mi vida Que era La familiar De mi mamá Que la había traído Al pueblo La que me adoptó A mí Para mí Esa señora Era todo En mi vida Era la que me había Dado el sustento Era la que me había Hecho una buena persona Era la que me había Dado buenos consejos Era la que me daba El dinero Para que yo estuviera Estudiando Y pues a mí En ese momento La vida se me desbarata Tanto que Yo llegué Yo creo que yo llegué A pesar Como unos Como unos 50 kilos Yo creo menos De verdad De lo delgado Que estuve En ese tiempo Ya era Ya era novio De Jenny Sufrí muchísimo En la universidad En ese tiempo Porque literalmente No tenía que comer Era ir a pedir Un bocado de comida A donde alguien Y decirle Qué pena No me ha llegado La plata Pero yo te lo voy a pagar Obviamente Esa comida Yo siento que a mí No me alimentaba Fue una época Muy fuerte La muerte De esa persona De mi mamá Que también la llamo Mamá de mi mamá Para mí Pero bueno Ahí viene todo el tema Y después empiezo Ya la relación Con Jenny Ya viene a A fracturarse La relación Por mi instinto Carnal Entonces andar Con muchas mujeres Allá en Pamplona En la universidad Tanto así Bueno De profesión Soy ingeniero En telecomunicaciones Decidí Mi carrera La terminé En el 2008 A los 5 años En la parte Digamos Lo que estudiantil Me fue muy bien Toda mi vida En primaria Secundaria Y en el Perdón En mi tema De ingeniería Y seguí Dije Me quedo Para terminar La ingeniería Industrial Llegué hasta Octavo semestre De ingeniería Industrial En la misma Universidad Y por un problema Fuerte Que tuvimos Con una persona De mi parte Jenny me dice Bueno O te vienes Porque yo estaba Seguí en Pamplona Jenny ya estaba En Barranca Ya había terminado Ya estaba ejerciendo Y me dice O te vienes O terminamos La relación Yo iba en octavo Semestre De ingeniería Industrial Yo creo que En ese momento Para mí Esa decisión Fue una locura Yo decía Como dejé Mi carrera tirada En octavo semestre Por irme detrás de Jenny ¿Te fuiste? Si Me fui Tomé la decisión De irme De Pamplona Chao Dejé todo Profesores en la universidad Que me apreciaban Me decían Oye Pero tú Como te vas a ir Mira que solo te faltan Dos semestres Para terminar la carrera Yo dije No Yo me voy Yo voy detrás de Jenny Es decir La amabas Si Yo siento que la amaba O sea En el corazón En el fondo Era un amor Porque uno no hace eso Sin amor Yo creo O sea Si era un amor Que un amor Ese amor estaba Muy desordenado Y tengo que reconocerlo Pero si la amaba Porque una persona Que ama Uno dice No pues Suerte Chao Y yo me quedo estudiando Primero yo Primero mi carrera Pero no Decidí dejar Dejar la carrera Hasta ahí Y me fui Para Barranca Y entonces En ese momento Yo gozaba De la pensión De mi mamá Y me fui A Barranca A estudiar Dije No voy a estudiar A distancia Ingreso a estudiar En el SENA Como por Llenar un requisito De que me dieran Un certificado de estudio Y poder cobrar Mi pensión Que era Iba hasta los 25 años Y me fui Para Barranca Nunca terminé La ingeniería industrial Si terminé Esa tecnología Que inicié En el SENA Pero la verdad No fue una tecnología Que yo hubiese cogido Como compasión Sino que la cogí Como por llenar Un requisito En medio de todo Este tiempo Pasaron muchas cosas Digamos lo que Del 2003 Al 2013 10 años Precisamente pasaron De mi parte Muchas infidelidades Fue una mujer Que sufrió muchísimo Conmigo Por el tema Por el tema De mujeres Y en el 2013 Ya graduado Yo ingreso A ser profesor En un colegio En Barranca Bermeja En una institución Privada Siendo profesor En esta institución Privada Algunos Vivían unos hijos De unos misioneros Perdón Estudian unos hijos De misioneros En este colegio Y algunas otras Niñas y niños Del colegio Habían ido A vivir el retiro La experiencia De retiro De lazos de amor mariano Y ellos empezaron A contarme cosas Que eran para mí Extraordinarias Y que me captaron Y me llamaron La atención Y yo dije Yo quiero ir A ese retiro Eso fue en el 2013 Para agosto También del 2013 Que viví Que viví mi retiro De ahí veníamos Yo venía Veníamos de vivir En unión libre Porque pasa que Los papás De mi esposa Empiezan a hacer Una remodelación En su casa Ya llevamos Diez años De relación Los recibimos En mi casa Ahí se quedaron Bueno Vivíamos Ellos se devuelven A la casa Jenny ya se queda Viviendo conmigo Vivimos en unión libre Pero tuvimos Un problema muy fuerte Y ahí nos separamos ¿Cuánto tiempo Vivieron en unión libre? En unión libre Vivimos alrededor De que Como unos 7 8 meses Más o menos Un poco más O un poco más Todavía es malo Para los niños De fechas Como un año Y algo más Como un año Listo A ella sí le creemos Muy bien Como un año En unión libre Uno un poco más Entonces Tuvimos un problema Muy fuerte Y decidimos Ahí alejarnos En medio de todo esto Llegó lo que te conté El colegio Yo estaba trabajando Las niñas Empezaron a hablarme En el retiro Vivimos procesos Muy fuertes Recuerdo tanto Que para Más o menos Junio del 2013 Yo andaba Con otra Con muchas otras personas Tengo que ser Realista Muchas otras personas Andaba yo Y en medio de todo Estaba con una De las personas Que yo andaba En un tomadero En Barranca En una esquina Sentado Y la mamá De Jenny Mi suegra Llegó a ese tomadero También A tomarse con su esposo Una cerveza Ese día Y me vio Obviamente Ella estaba dolida Por todo lo que yo Le había hecho a Jenny Y llamó de una vez A Jenny Y le dijo Aquí está Fabián Mire que está Con otra vieja Bueno Empezó a decir Un montón de cosas Y Jenny llegó A ese tomadero Y yo pues Ese día Pues ya con mis tragos En la cabeza Y dice Ya vienen a dañarme La noche aquí Ya vienen a joderme La vida Fue lo que yo pensé Y Jenny llegó A ese lugar ¿Por qué? Porque quería comprobarle Que no estaba loca Ah Muy bien No No sé si Bueno Se ve la oportunidad De pronto De ahondar Un poquito más En el tema Bueno Yo ya estuve En la universidad Llego Empiezo a trabajar En una caja De compensación familiar En el área De la parte De comunicaciones Y la parte comercial Y pues yo estaba En mi casa Vivía con mis papás Fabián era mi novio Y como te digo Yo no fui No hubiera Ni de muchos hombres Ni de nada O sea entonces Fabián era mi novio Y estaba centrada En que él era mi novio ¿Vos cómo te veías A futuro? Digamos que yo Yo no soñé Con el vestido blanco Y esas cosas No, no, no Pero pues yo sí Sí soñaba con una familia Porque uno tiene familia Y como te decía Hace un rato Los valores quedan ahí Y yo sí decía Yo sí lo decía O sea no soñaba con El vestido blanco Pero yo sí le decía a él Yo de mi casa No salgo Si no me caso O sea no salgo Y finalmente pues fallé Y yo me sentía fracasada Cuando terminé viviendo Con Fabián en Unión Libre Y de hecho Cuando vivimos en ese tiempo En Unión Libre Yo iba todos los domingos A Eucaristía Y yo invitaba a Fabián Cruzaba toda la ciudad Porque además Perseguía un sacerdote En ese momento Era muy carismático Y pues en Barranca Tal vez eso se mueve mucho Y yo cruzaba casi toda la ciudad Para ir a esa Eucaristía Los domingos Y yo le decía Fabián vamos Y me decía No Estoy cansado Tengo que planear No sé qué cosa Pero yo me iba Pues yo volví a la casa Pero yo sí sentía Como ese vacío Porque yo decía Pues yo estoy escuchando La palabra Pero pues yo no la estoy Poniendo en práctica No estoy siendo Una católica real O sea yo me cuestionaba mucho Y fue peor después Pero entonces Cuando eso sucedía Y todas esas mujeres Que dice Fabián Que él tenía Pues yo nunca me enteré Hacía las cosas Supremamente bien Porque yo nunca Me enteré De nada O sea Yo no Cuando tuvimos El problema grande Que Fabián dice Pues obviamente fue Porque Fabián dice No Llegó hasta aquí Ya estábamos comprometidos Pero no decidíamos fecha Entonces decía No, no quiero más Nada con usted Nosotros en 10 años No tenemos nada Ni una casa Que hemos construido No tenemos absolutamente nada Y yo decía Pero por qué tan raro O sea yo toda ingenua Yo decía Bueno pero por qué O sea por qué Fabián se quiere ir Si yo siento que todo está bien Yo no Entonces En ese momento Todas las voces Empiezan a decirte No, eso es que tiene otra mujer Entonces mi mamá decía Yo se lo digo por experiencia Y él decía No mamá Yo meto las manos al fuego Por Fabián Yo estoy segura Que él no tiene a nadie O sea es que Yo nunca le he visto nada Sin embargo Pues había así manejado Su celular con clave Yo no me preocupaba por Sí, como por revisar ni nada Pero pues llega el momento Que yo no Yo me tengo que ir Porque yo estaba sufriendo mucho Por la indiferencia O sea Fabi llegaba Y me determinaba Entonces yo dije No Yo me tengo que ir Me devuelvo para mis papás Pero yo no me devuelvo Para la casa como tal Yo decía Es que yo no puedo volver Después de haberme ido Unión libre Yo con qué cara Llego a mi casa Entonces que hice Mis papás en la parte De la construcción Que nombró hace un rato Fabián Fueron dos apartamentos Que mis papás hicieron Sobre la casa de ellos Entonces yo dije No, yo me voy para allá Y yo ya tengo Entonces yo le pago La riendo a ellos Yo decía como todas Esas cosas Fuiste vos la que tomó La decisión de irse Sí, sí, sí Yo dije no, yo me voy O sea, ya no más Entonces Cómo llegué a vivir A ese apartamento Que tenía dos habitaciones El apartamento Con una lavadora No recuerdo si tenía estufa O un colchón Que mi mamá me prestó Y un televisor Entonces Yo me iba Desde las mañanas A las 7 de la mañana Y llegaba a las 7 de la noche No permitía que mi mamá Me ira al mediodía Ni nada Buscaba almuerzo Por otro lado A veces, a veces Pues llegaba ahí Como para no hacer Como el feo Yo volvía y almorzaba Ahí en la casa Pero pues fueron tiempos Uff Súper enormemente Tormentosos En esa tormenta Ya como Como para Como para ensamblar Un poco con el tema De Fabián Que él estaba por su lado Y yo por el mío Si llegaron muchos hombres Mira que no sé qué Hay uno que recuerdo mucho Porque fue muy insistente Si yo le decía Yo no estoy buscando Una pareja en este momento O sea Si tú quieres una relación No No Acabo de salir de una experiencia De 10 años En una tormenta Que no sé ni qué es lo que pasa Y yo no quiero un hombre En mi vida Le decía yo a él No, no importa Yo de amigo No sé qué Ahí digamos que Según él se ha aguantado Entonces yo sí he aceptado A salir con él A comer y esas cosas Pero hasta ahí Ni rumbas Nada Y en una de esas Pues yo salí con él Y iba con él En una moto De él Y él me dice Allá está sentado El que era tu pareja Y yo dije ¿Dónde? Yo no lo vi Porque yo no lo estaba buscando En ese momento Sí lo busqué mucho Mientras sucedieron esas cosas Yo quería una explicación Yo trabajo con una entidad del Estado Con víctimas Y hay un eslogan que dice Reparar para seguir Y entendemos que desde la verdad Se repara mucho Y yo busqué mucho esa verdad Pero al no encontrarla Yo como que ya Me fui apaciguando Apaciguando el tiempo Eso ocurrió como en abril Y ya esto ocurrió como en junio Y el tipo me dice No mira ya está Entonces yo Yo digo Yo digo No Y me dijo Si queríamos la vuelta Atravescimos la vuelta Y yo vi a Fabián Porque Fabi también daba clases En una universidad En ese tiempo Cuando trabajaba en el colegio También daba clases En la parte En la noche En una universidad Y lo vi Con una chica Que me había dicho Que era alumna de él Pero pues yo Eso que Ni por ahí Y cuando lo veo Yo esperé Y él me dijo El muchacho Yo no me voy a meter en problemas Yo le voy a bajar la moto Y usted verá Que hace Mañana me lleva esa moto Y el muchacho se fue En un carro Y yo me quedé con la moto Y yo esperé Que Fabián arrancara Y si efectivamente Arrancó con la muchacha La muchacha lo llevaba agarrado Entonces ya estaba Como entendiendo un poco De mi verdad Esa verdad que te digo Que estaba buscando Entonces Yo dije Entonces yo esperé Que él llegara a una parte Donde yo pudiera estar al lado Y me le acerqué Y lo miré Y le dije Ya ves que yo no estaba tan loca Eso fue lo único Cuando Fabián me vio Vio un espanto Él iba en moto también Y eso aceleró Esa moto Pero yo lo perseguí Después me dijo Hablemos Esa noche hablamos Se puso a llorar Me dijo Mira yo soy una porquería Tú no te mereces Un hombre como yo O sea hasta ese día Ya llevamos como Dos o tres meses De no estar juntos Y yo le dije Listo Ya Entonces yo sentí Como ese valor De encontré parte De mi verdad De por qué realmente Porque yo me culpaba Y decía Eso se acabó Porque yo no tenía tiempo Porque no salíamos Sí O sea yo me echaba Muchas culpas Pero ese día Yo dije Oh Ya encontré parte De mi verdad Entonces ahí Pues dice Todo ese tema Fabián Y el segundo enfrentamiento Digamos que vemos Es cuando pues mis papás Lo ven Yo llego Para confirmar una vez más Que había más Y que yo No era la misma chica No era la misma persona Esa era una docente Creo del colegio Donde Fabi trabajó Y listo Entonces yo digo No Y esa noche Me dice muchas cosas Porque tuvimos Como un inconveniente legal Y la casa Que Fabián menciona Que le dejó la mamá Fabián tuvo que ponerla A mi nombre Por una letra Que había firmado en blanco Para un fiador Y se la iban a quitar Entonces para protegerla La puso a mi nombre Esa noche me dijo Quiero que te quedes Pero así con una rabia Quiero que te quedes Con esa casa Yo no te la voy a pedir Y yo le dije No tranquilo En mi casa a mí me enseñaron Que lo que es de la persona Uno no se lo quita Cuando tenga tiempo Me dice Voy Le firmo Y usted se queda con su casa Yo no tengo problema Y esa noche hablamos Pero nada Yo ya me quedé Ahí con una prima mía Y esa noche fue fuerte Porque yo me quedé Con una prima Y yo no me quería ir A dormir en el apartamento No me quería sentir sola Entonces me fui Para donde una tía Esa noche Y no podía dormir Algo me dolía el corazón Y yo decía Algo está pasando Algo está pasando Y a esa hora Yo le dije a mi prima Acompáñeme Que me voy por urgencias Me estaba oliendo el pecho Nosotros teníamos Un carro ya en común Pero pues yo le quité El carro a Fabián Cuando me di cuenta De todas esas mujeres Y porque un rumrumbe Dijo Está montando mujeres En ese carro Yo dije No Déjamelo Yo lo sigo pagando Lo pagamos entre los dos Y en algún momento Te pago lo que ya Tú has pagado Ese carro Pero yo me voy a quedar Con él Entonces yo cogí el carro Yo manejé Y mi prima me acompañó Y me fui a la clínica Entregué el documento Para que me atendieran Y eso Y en ese momento Me entró una llamada Que quisiera que Fabi Contara qué pasó Antes de entrar en la llamada Cuando Jenny le dice Me voy ¿Qué pasó por la mente de Fabián? Sentí que se me desbarataba todo Y que se me había ido Lo único seguro que tenía Eso sentí en ese momento Yo dije Aquí se fue Lo único seguro Y la única mujer Que de pronto Si me ha amado De verdad No lo he sabido aprovechar Pero en el medio De la locura Que yo andaba Pues empecé Como a reflexionar Un poco Pero esa noche Bueno En el tema De De esa noche Que Jenny comentaba Que tenía el dolor Era la noche Que estaba tomando Estaba con otra persona Y yo A mi casa Y cuando iba De regreso a mi casa No recuerdo Levanto en un puesto Porque es hipertensa Porque es hipertensa Yo por ahí Le hubiese matado Un infarto Algo Bendito sea el señor Pero ¿A vos qué te pasó? ¿Un accidente o qué? Sí Ese día fue un accidente Yo iba en la moto Y yo no recuerdo Nada Absolutamente nada Ese día El casco Que yo llevaba Se partió Iba licorado Se partió El casco Me partí Como cuatro muelas La lengua Me la mordí toda Raspado por todos lados Cicatrices Golpes en la rodilla Bueno Cuando yo me levanté Yo llegué inconsciente Al puesto de salud Cuando me levanté Pues ella me dice ¿A quién llamamos? ¿Llamamos a mi mamá? Mi mamá no contestó Entonces yo dije Bueno La única que puedo llamar Es a Jenny Ahí sí me acordé de Jenny Después de que Hacía unas horas Le había dicho Lo de la casa Que no me jodiera la vida Que se fuera Que no me molestara más Yo dije No, aquí la única Que puedo llamar Y que de verdad Me pueda ayudar Es Jenny Y yo dije No, llamemos a Jenny Jenny en ese momento Estaba en una clínica Siendo atendida Por ese dolor de pecho Dice ella Que apenas sintió Mi llamada Ella sintió Que se le fue el dolor Y dijo Esto era lo que estaba pasando Y se fue a buscar ¿A vos saliste de la clínica? Sí, yo no dejé Que me atendieran O sea, yo pedí el documento Y dije No, ya Ya me siento mejor Y cogí el carro Con mi prima también Y me fui Fuiste para la otra clínica Sí, me fui para el otro lugar Y empiezan Y empiezan las cosas impresionantes aquí Mira que ese día Pues cuatro de la mañana Borracho En una moto Pues uno dice Pues me hubiesen quitado La camándula de oro La cadena La pulsera Llevaba bastante dinero En el bolsillo Me hubiesen quitado la moto Nada me quitaron Llegaron Me dejaron la moto afuera Del puesto de salud Y le entregaron A la médica Que estaba Las llaves Y yo le digo Ven, ¿y quién me trajo a mí? Me dijo No sé quién lo trajo Es la respuesta De la médica Hasta el sol de hoy Y no sé quién Me llevó allá Pero De aquí digo algo Y siempre lo he dicho Y es Dios lo llama a uno De dos formas El amor Y muchas veces No le prestamos atención O el dolor Se basa O se aprovecha El señor del dolor Para voltearnos a mirar Cuando Jenny llega allá Me lleva ya Al hospital regional Obviamente iba licorado Yo tenía toda la culpa Tenía todo lo de perder Esa vez me desmayé Como dos o tres veces Me hicieron Bueno Resonancias Un montón de cosas Y bueno Me dieron salida Ya después de este accidente Yo empiezo a hablar con ella A decirle No, yo necesito Un cambio En mi vida Conseguimos una cita O ella me consiguió Una cita Con un sacerdote En Barranca Bermeja Yo dije Listo Yo lo acepto Voy a hablar con él Y empecé a hablar Con este sacerdote Y de un momento a otro Este sacerdote Se me metió a mí En el rancho Y no me di cuenta En qué momento Se me metió en el rancho O sea Me llevó a mí El sacerdote Es psicólogo también Pero me llevó a mí A verme Cómo me iba a ver yo después Me dijo Tú eres el espejo De alguien De algún familiar tuyo Pues Claro Y yo en ese momento Empecé a revisar Los tentosos El querer tener mucho dinero El tener muchas mujeres Un tío mío Igualitico Me dijo ¿Sabes cómo está tu tío Ahorita? Y le dije Sí Sí sé cómo está Me dijo ¿Quieres llegar? ¿Cómo está? Le dije No No quiero Mi tío en ese momento Pues había sido una persona Contratista En Barranca Bermeja Con el municipio Y demás Y había estado muy bien Económicamente Durante mucho tiempo Había tenido muchas mujeres Igual que yo O sea Le gustaba andar con dinero Cadenas de oro O sea efectivamente Tú estabas siguiendo ese patrón Exactamente Ese era mi patrón Pero a mi tío En la época de violencia De Barranca Bermeja Pues Digamos lo que Primero era mucha guerrilla Y la guerrilla Le exigía El que le diera Empleo en sus contratos Para Era como una forma De Digamos lo de vacuna Como lo llaman ¿Sí? Cuando llegan las autodefensas Pues a mi tío Lo ven como un colaborador De la guerrilla Y llaman A mi casa Dan el nombre de mi tío Y dicen 48 horas No lo queremos ver más Aquí en Barranca Mi tío en ese momento Estaba de viaje En el pueblo de mi mamá Y allá se quedó Nunca más volvió Le tocó dejar todo abandonado Todo tirado Resultó en Venezuela Vendiendo tintos Y demás Y en ese momento Ya yo era consciente De cómo estaba mi tío Y allá me llevó Y allá me transportó El sacerdote Me dijo ¿Quieres estar como él? Y yo dije no Me dijo Eres tú el único que decide Si quieres llegar allá O quieres Cambiarte de vida Prestes atención A lo que estás haciendo Yo dije no Te lo dijo así Así me dijo Vas a llegar a ser gay Yo le dije no No quiero estar ni como mi tío Ni quiero ser gay Cuando viejo Entonces claro Me sorprendió Todo esto Fue un choque muy fuerte Para mí Que empieza Ese caminar de conversión Cuando estas niñas Ya me habían invitado Al retiro Perdón Me habían hablado Al retiro En el colegio Jenny Llega algo muy fuerte En ella Eso fue para julio Si no estoy mal Del 2013 Llega algo Muy fuerte en ella Y es Entra un ataque De quererse quitar la vida En Jenny Muy fuerte Allá tenemos un puente Que va Que comunica Digamos que Santander con Antioquia Y ella me llamó Y me dijo Me voy para el puente Ya yo no quiero vivir más Que no sé qué Yo la llamé Bueno no sé No quiero vivir más Yo le dije no cálmate Cuando eso Habían terminado Si estábamos separados Entonces En ese momento Ella decide Alguien le hace la invitación A un grupo de oración Y ahí es donde yo digo El señor empieza a unir las cosas Las niñas por acá Hablándome un retiro Y alguien le hace la invitación A ella A un grupo de oración Pero Voy a decir algo Mira Todo salió Porque Yo me estaba sintiendo Muy mal Pero yo decía Bueno yo No he sido Pues buena persona Entonces Decía yo Entonces Yo recuerdo Que se estaba llorando Y se me acercó Un compañero de la oficina Y yo le dije Quiero hacer algo Por mí Porque yo adelgacé muchísimo O sea En medio de ese proceso Que yo viví Como la tusa que llama A mí Por dejar de comer Se me paralizó La mitad del cuerpo Eso ya me había pasado antes Cuando estaba en la universidad Pero volvió Bajé impresionantemente De peso Pues no estaba gordísima Pero me puse muy flaca Y yo le Y ya en la oficina Se notaba O sea Ya eso estaba siendo Muy fuerte en mi trabajo Entonces Yo le dije A ese compañero Le dije No quiero estar más así Y me dijo Te voy a poner a hablar Con alguien Que Que me ha invitado a algo Y entonces Él llama A un misionero No sé si lo puede nombrar Pero lo quiero muchísimo Creo que es el director De Itawi Se llama Martín Y yo no conocía Martín Y entonces Él vivía allá Sí Él vivía en Barranca Ahorita es San Itawi Y entonces Él me pone en contacto Con él Y hablamos Y entonces Es súper así Súper contundente Y fuerte Me dice No estoy en Barranca Estoy en Bogotá Pero El viernes Ve a la parroquia El sagrado corazón De Jesús Todos los viernes Hacemos grupo de oración Allá vas a encontrar Respuesta No sé qué Pero pues yo dije Este tipo está loco O sea Yo no necesito eso Necesito que me ayude Y efectivamente Ese viernes Fabi creo que incluso Iba a salir todavía Con una de las personas Con las que andaba Y él me llama Y me dice ¿Dónde estás? Y le dice No sé Pero voy para un lugar Que me recomendaron Y yo creo que allá Voy a salir súper bien Le dije yo Ese día Iba por primera vez A un grupo de oración Entonces Pero dime dónde estás Pero dime dónde estás Y yo No, no Después te cuento Esa noche Yo fui al grupo de oración Normal Lloré Como una magdalena No sé cuántas horas En ese grupo O todo el grupo Y se acerca Un misionero Ah no mentiras Mencionan el tema Del retiro Y yo dije Esto es lo que yo quiero Me voy Entonces me acerco A un misionero Y le digo Ay quiero ir a vivir Del retiro Y terminé contándole Pero muy cortico Lo que me sucedía Y él me dice ¿Y por qué no le dices A él que vaya? Yo le digo No, usted está loco Él no va a ir por allá Le dije yo O sea no Yo quiero hacerlo por mí Ya él verá Ya lo quiero sepultar allá Que ya Sí, ya Que se acabe esto Entonces me dijo Tú sabes hacer el rosario Y le dije No No lo sé hacer Como cosas de Dios Porque esos libritos Que se entregan en los retiros Y la camándola Ese paquético Casi nunca lo llevamos Pues ahora que yo estoy En la comunidad A un grupo oración Porque lo tenía Y me lo regaló Y el día siguiente En la mañana Bueno ya pasó El grupo oración Yo le dije Sí, yo quiero Yo voy a ir a ese retiro Deme la boleta O sea todo de una vez Yo dije de una Y yo me fui al otro día Y estaba haciendo el rosario Por primera vez Yo me guié por el librito Así Tin, tin, tin Al pie de la letra Y lo hice Y entonces Ahí es cuando me entra El ataque que dice Fabián Y yo lo entendí Como un ataque inmediatamente Porque yo estaba haciendo Por primera vez El rosario con amor Tal vez uno lo hacía Por ahí Pero pues ni siquiera Sabía el orden Ni nada Entonces Es ahí donde me da ese ataque Y yo estaba ahí Había lavado una ropa Y me bañé Me alisté Salí en el carro Y iba por un punto Donde cogí a la izquierda O a la derecha Era la decisión del puente Que Fabián dice Pero además me llamó Una chica Que había acompañado el proceso Y me había dicho Que ella tenía un tío O un primo No sé Que estaba estudiando Para el sacerdote Pero que era medio Que se comunicaba O sea Unas cosas súper extrañas Que fuéramos de viaje Era como a tres horas De barranca Y yo me quedé así Cuando me entró La llamada de Fabián Pues ya yo había borrado El número Pero no podía borrar de acá Ya me lo sabía Yo dije Es Fabián Entonces contesté la llamada Y me dice ¿Para dónde vale? La verdad Estoy vuelta a nada No sé Quiero acabar con mi vida No encuentro el sentido En mi vida O sea Eso es una locura Soy más flaca No tengo amigos O sea Yo me puse ahí En un mar Entonces me dijo No tranquila ¿Por qué no hablamos hoy? Me dice él Entonces yo le dije ¿Para qué? Entonces yo le dije Quiero hablar contigo Me dijo Fabián Entonces yo le dije ¿Listo? ¿Dónde? Me dijo Vamos esta noche A Eucaristía Me dice él Y era como un sábado Incluso ni siquiera Pues era domingo Ajá Entonces yo dije A Eucaristía Ya listo Vamos Pues yo iba en el carro Y le estaba en la moto Parqueamos ahí Está la catedral En ese momento De ahí de Barranca Bermeja Y entramos a la A la Eucaristía La vivimos Normal Salimos Y fuimos al muelle El muelle allá en Barranca Es la orilla del río Por ahí pasa el Magdalena Ajá Y hay unos atardeceres Pues muy bonitos Mira nos sentamos En un planchón Como que novios Un plan que nunca hacíamos Cuando éramos pareja O sea fue una cosa de locos Y yo había hecho el rosario Y el misionero Que me ha entregado Eso que te digo Me dijo Hazlo con esa intención Y ya verás Bueno nos sentamos A hablar de todo Fabi incluso había concursado Para un tema de docencia No sé Y ese día hablamos Porque ese día Había presentado ese concurso Y nos sentamos Y nos pusimos a hablar Qué plan Mejor dicho Pero pues no Porque si éramos pegados Sino como lo bonito Que estaba el espacio Y dije bueno Yo le voy a decir Entonces yo le dije No mira Yo le conté Mira anoche estuve En esto En esto En esto En un grupo Así Le conté Y le dije Y promocionar un retiro Vas o voy Si tú no vas De todas maneras Yo voy a ir Y Fabián me dice así No yo quiero ir Y yo dije En serio Me dijo Si yo quiero ir Y eso fue Tengo la fecha aquí Yo soy muy buena Para las fechas 4 de agosto Salió Fabián para retiro Así que Fabián fue primero Que vos Sí Esa boleta que vos habías comprado Bendito Dios Sí Y además porque Porque yo siempre le digo a Fabi Fabi Dios hace todo perfecto Si yo hubiese ido primero al retiro Tú no estarías en mi vida Porque bueno Fabi va a vivir el retiro Ya la contaré ahoritica Cuando yo Él fue en agosto Yo fui en septiembre Y en octubre Fuimos al de parejas Wow Sin estar aún Como pareja Decidimos ir al retiro de parejas O sea En toda esta locura que vivíamos Sin embargo Cuando yo voy en septiembre Wow Cuando yo salí Yo me quité el anillo de compromiso Cuando yo salí del apartamento Que ya les conté Que yo decidí ir Yo dejé el anillo Y pues en un proceso bonito Que no voy a contar acá Porque no quiero bañar sorpresas ¿Qué sucede en un espacio? A mí me llega esto En un sobrecito Impresionante Una misionera Que más o menos conocía la historia Ella se quedó mirándome Y se echó a reír Pero yo cojo el anillo Y yo lo miro Y ya pues eso es la parte final Del retiro Esa actividad Y yo lo miro Y yo digo Yo sí me quiero casar Y yo no me ponía el anillo Yo no me lo ponía Yo dije no O sea Ya yo me di cuenta Todo lo que el Señor hizo por mí Con todo lo que yo sufrí Y por eso digo Si yo hubiese ido primero al retiro Yo siempre digo A Fabi El Señor lo hizo perfecto Porque yo creo que yo Pues hubiera dicho no Ya yo viví un retiro En el que vi lo que el Señor hizo por mí Si quiere vaya usted No mentiras Pero si yo Si fue un choque Cuando el anillo llegó Pues toda mujer dirá No, no Eso no es lo que quería Que volvieran Pero cuando el anillo llegó Yo dije Uy Dios mío Yo sí me quiero poner ese anillo Yo sí me quiero casar Le decía yo al Señor En ese momento Y pues nada Quisiera que Fabi contara Cuando él vino del retiro Porque para mí fue un choque El ver al Fabián Que vino del retiro O sea Había un cambio en el retiro Sí, fue un cambio muy radical Pues primero venía con el tema El tema del trago Del alcohol Y gracias a Dios Hoy puedo decir Después de 10 años No me he tomado una cerveza Desde que salí del retiro Fue un cambio totalmente radical Con el tema del alcohol Con el tema pues De mi esposa Fue también un cambio muy radical Empecé a hacer mi rosario Todos los días Me levantaba antes de ir A trabajar A hacer el rosario ¿Cómo fue el encuentro tuyo Con la doctrina católica? Porque pues tú dices Que no habías como Tenido un acercamiento Mucho a la doctrina Por todo esta Lo que habías vivido en tu casa ¿Cómo fue el acercamiento tuyo? No sé A la confesión A los sacramentos Eso se dio en el retiro ¿No te parecía como extraño? Sí, sí O sea realmente yo decía Bueno pero esto sí es verdad Tanta locura que hay aquí Decía yo pues En medio de mi cosa Yo decía Pero venga Confesarme Yo me confieso solo con Dios Así como muchos lo dicen Yo lo decía literalmente No, yo no necesito confesarme Pero el retiro me fue llevando El Señor Pues no el retiro El Señor lo va llevando a uno En este tema de retiro Y yo decía no Literalmente yo decía Yo he sido una porquería en la vida Así decía yo Yo he sido muy malo en la vida Aunque no he matado No he robado No he hecho muchas cosas Pero decía He hecho mucho daño Entonces Ahí creo que se parte mi vida En dos en ese encuentro Con el Señor Pero yo creo que el Señor Empezó a Pues como te digo El Señor empieza a llamarlo A uno de muchas formas Y el día del accidente Creo que fue un día clave Para mi vida De un llamado del Señor Ahí empezó yo creo que Todo ese proceso de conversión Como tal Yo tenía el trabajo En el colegio Cuando fui a retiro Daba clases en la universidad Por la noche Tenía una persona Realmente lo voy a decir Y pues suena muy feo Pero tenía tres personas En el colegio Tenía una persona En la universidad O sea Era una locura Mi vida Obviamente yo no tenía tiempo Para salir con Jenny Cuando eso Porque estaba Aquí, allá Mire cómo llega Mire cómo Digámoslo Puedo suplir Todas las necesidades Y dije Esto no es lo que Esto no es lo que Dios quiere en mi vida Llegué de retiro Y le dije Al coordinador del colegio Ese día le dije Hermano Vengo a renunciar Y no le renuncio De una vez Por decencia Pero mire mi carta Hasta el 30 de agosto En la universidad Eran clases de noche Y nos habían hablado De grupos de oración De formación De la consagración Dije También dejo la universidad Renuncié a la universidad ¿De qué voy a vivir? No sé Bendito sea el Señor El Señor me mostrará Que voy a empezar a vivir Que voy a empezar a hacer Ahí hay una anécdota Que yo quisiera contar Y es que Fabián me llama Ya yo no le contestaba Las llamadas Ya yo no era la que lo llamaba Ya no estaba encima de él Podían pasar semanas Sin hablar con Fabián Cuando él viene de retiro Bueno porque ya yo Me había dado cuenta de todo Pero cuando él viene de retiro Y sucede esto Como Fabián llegó de retiro Como el 7 o 8 de agosto Y como el 15 Creo que fue Que yo no le contestaba Al final lo llamé Le dije ¿Qué pasó? Que me estás llamando tanto Me dijo Lo que pasa es que quiero Renunciar al colegio Y a la universidad Si yo renuncio Tú me apoyas Y yo le dije Pero me apoyas En que si nosotros No somos nada O sea Tú me daste a mí Nosotros no somos nada Entonces me dijo Pero dime Dime Lo que tú me digas Yo hago Me decía él Entonces yo le dije No mira tu corazón Y mira si eso es lo que quieres Entonces ahí ya Esa es como una anécdota Ahí que cuento casi siempre Fabián Había visto Esos actos El derecho a renunciar A tus trabajos Como un capricho Que a veces Le da a uno O vos sabías Que necesitabas Hacer eso Yo sentía en el corazón Que lo necesitaba Para poder cambiar tu vida Sí Para poder cambiar mi vida Porque yo decía El colegio es un vicio Para mí con las mujeres Y con el trago La universidad es otro vicio Para mí con las mujeres Y con el trago Yo decía Si yo no corto esto Nunca voy a cambiar Y yo dije Firmemente no quiero tomar más O sea Firmemente no quiero seguir En este mundo En el que estoy Si yo hubiese seguido En clases Pues obviamente Digamos que como que Esa manzanita dañada Empieza a dañar las otras Yo decía No Hubiese seguido Y tú estabas Como en una convalescencia Digámoslo entre comillas De recuperación De lo que Dios Se había hecho en tu corazón Exactamente Necesitabas Un espacio Entonces yo dije Yo tengo que hacerle Ya el señor Sabrá qué hace Empieza Bueno Después va Jenny A retiro Y luego vamos en octubre Al retiro de parejas Aún siendo Aún siendo O sea nada Estábamos separados Pero tenían la ilusión Teníamos No Vamos Mira que vamos Más Fabián En ese momento Más Fabián ya Vamos a ese retiro Claro Ya yo me doy cuenta Que de verdad Si amaba a esta mujer De que si verdad Había valido la pena Dejar Pamplona En un octavo semestre Y de pronto pedir perdón Por tantas cosas Que lo voy a decir así Mira yo en algún momento Le dije a mi esposa Amor mira Perdóname Por los más de 40 veces Que te he sido infiel Así le dije Que yo no tenía ni idea Que ella no tenía ni idea Yo me enteré dos o tres Entonces Yo llegué y le dije Yo dije no Yo tengo que cambiar Le dije amor Vamos Bueno en ese momento No le decía amor Yo le dije vamos a retiro de parejas Y allá tomamos la decisión Si seguimos o no seguimos Y viene un ataque fuerte Incluso en pleno retiro de parejas Porque la muchacha Con la que me había encontrado El día que me accidenté Que estaba tomando Me acuerdo tanto Que me había regalado una bermuda Yo vivía Estábamos viviendo Yo vivía en una pieza Del apartamento Y ella vivía en otra pieza Del apartamento Que ella había arrendado Obviamente no teníamos nada No nos tocábamos No vivíamos Pero ustedes tenían Una amistad Si teníamos Empezamos como a labrar Esa amistad en ese momento Entonces le dije Bueno vamos para retiro Y yo le dije Me haces el favor Y me ayudas a empacar mi ropa Y ella me dijo Si listo Yo te ayudo a empacar mi ropa Y de un momento a otro Pues como ella ya había vivido retiro Yo dije no Es que ella hace mucho calor Y hay que ir relajados Hay momentos en el que vamos a vivir Que yo sé que tengo que estar Un poco relajado Y saco yo la bermuda Y ella se había enterado Que esa bermuda Me la había dado esa persona Y saco yo esa bermuda Entonces ella me dice No, no te acepto Que lleves esa bermuda Yo le dije ¿Cómo que no? Me dijo No, no te acepto Y yo le dije La voy a meter en una mochila Y llegué y la metí en mi mochila Y me la llevé En una mochilita Esas como La metí en una mochila Y me la llevé Sin que ella se diera cuenta Vivimos un momento Que se llama La dinámica del regalo En retiro Y claro Nos envían a bañar Porque estábamos De pronto llenos de barro Y se dio el espacio Nos fuimos a limpiar Y eso Y yo me he puesto Esa bermuda Cuando salgo Con la bermuda Ella se da cuenta Obviamente nunca se imaginó Que yo tenía esa bermuda Ya en el retiro Y se da cuenta De esa bermuda Pues le dañé el retiro A esta mujer Yo me voy de este retiro Miren que yo le dije a él Él quiere cambiar Y cómo se va a traer Esa bermuda Una bermuda Casi nos daña El matrimonio y el retiro Una bermuda Entonces empezaron ya Los directores del retiro En ese momento Pues hablar con ella No, mira que no te vayas Yo tenía mi maleta Ella la tenía Ya ella tenía maleta lista Para salir del retiro Que quede él viviendo Su retiro aquí solo Porque ya Si ya vivió un retiro De conversión Ya yo viví uno Y estábamos en el de pareja Y yo le dije No, quédese aquí Ahí se iba a dañar el retiro Entonces por allá Don Guillermo Que era el director De ese retiro Me acuerdo tanto Me jaló las orejas Fuertísimo ¿Cómo se le ocurre Fabián? Que usted va a hacer eso Mira que le estás dañando El corazón Me regañó Fuertísimo Yo le dije Listo Don Guillermo Es mi papá espiritual Ahoritica Lo digo así Es mi papá espiritual Yo le digo Listo Don Guillermo Vale Yo me la voy a quitar Pero sin embargo Ese acto de yo quitarme La bermuda Por ahí no era nada Ya había dañado Muchas cosas Ya había subendido Logramos sortear la cosa Gracias a Dios Y nos quedamos Hasta el final del retiro Y de ahí salimos Me acuerdo que De ahí salimos A hacer votos de castidad Decidimos en ese retiro Decir Vamos a hacer Vamos a hacer familia Vamos a casarnos Y decidimos Hacer las cosas bien Decimos No vamos a hacer votos de castidad Obviamente Esto es un tema Que no es tan fácil Con muchos sacerdotes Conseguimos un sacerdote Amigo Un sacerdote El padre Darwin Que está ahorita En Bogotá Que nos casó Padre Necesitamos hacer votos De castidad seguro Sí padre Queremos seguir en la misión Queremos seguir adelante Hicimos votos de castidad El retiro fue en octubre Duramos Y decidimos casarnos Un 28 de diciembre Del 2013 Duramos esos dos meses Y medio En castidad Duros Dificilísimos Pues obviamente Para mí Era el más duro Esos dos meses Y medio de castidad Por toda la herida Con la que venía Y nos casamos Finalmente El 28 de diciembre Y bueno Y ahí empieza ya Nuestra aventura de amor Con dificultades Durante los 10 años Con problemas Con miles de cosas Pero empieza Esa aventura de amor Apasionarnos Por el servicio A darle todo al Señor Empezamos A ser muy fuertes Y muy constantes En el tema De la consagración De los apostolados Del grupo de oración Nos tomamos en serio La misión Y De ahí viene Esa transformación En nuestra vida Y empezamos A ser familia Algo que reconozco Siempre también Y es Mi familia Ha sido una familia Ya lo conocen Pues como disfuncional Que no tenía papá Ni nada Y digo El regalo más grande Que Dios me ha dado Para poder hacer Para poder hacer familia Es mi esposa Porque a pesar De sus luchas Con su papá Con su mamá Y siempre miramos La estructura Genealógica De nosotros Pues mi familia Viene mi abuela Mi bisabuela Mi mamá Todos vienen De muchos hijos Pero de diferentes papás Y empezamos a mirar El árbol genealógico De mi esposa Y nos damos cuenta Que todos vienen Casados Con un solo hijo Y aquellos que se han separado Se quedan para siempre solos Entonces yo decía Si no fuera por ella El regalo que Dios me ha dado Yo a Aritica Quizás tuviera hijas Y estuviera en otro lado Pero siento Y sentimos Que el Señor Todo lo hace perfecto Y nos ha unido Para esto Para poder Engranar Y darle fuerza Sobre todo a mí Sobre todo a mi familia Porque tengo que cortar Con tres, cuatro generaciones Que me han venido dando Esa disfuncionalidad Si se vale la palabra Para decirlo O esos hogares En los que el papá Es cualquiera Y la mamá Es una sola ¿Qué significa La familia Para ti? Pues por todo lo que Nos has contado Al principio Decías que no tenías Una visión No De estar junto Con una persona Pero ¿Qué significa Hoy en día Para ti la familia? Ese es el regalo Más grande Que Dios me ha dado La familia Es el regalo Después de ser hijo de Dios Después de ser esposo Después de ser papá Pues como que Uno todo esto Y para mí la familia Creo que lo es todo La familia es Esa base fundamental De la sociedad La familia es Esa Esa empresa Que debemos cuidar Y amar Tanto Que lo hemos olvidado Que la sociedad Hoy lo ha olvidado Para mí la familia Es el pilar Es un pilar fundamental Para la vida De cualquier persona O sea Creo que Aquel que no tenga familia Tiene muchos vacíos O muchos más vacíos Que aquel que ha tenido familia No quiere decir Que esto garantice Que uno no tenga vacíos Aún teniendo familia Porque somos seres humanos Y al final Cometemos errores Pero cuando nacemos O cuando nos Crecemos En nuestra estructura De familia Siento que Que le aportamos Algo muy bueno A la sociedad Para contarles El tema De cómo Le di la mano A mi papá Que es otra historia Mi esposa Y yo Estamos haciendo Un máster En educación De los hijos Y ahí hablamos El tema De planes De acción Y demás Para la crianza De nuestras hijas ¿Cuántas hijas tiene? Tenemos dos hijas María José De 8 años Cumplió 8 años Y María Paz De 3 años Esos son nuestros Hermosos tesoros Con ganas de más hijos Pero el Señor No nos ha permitido más Solo Él lo sabrá Porque nosotros Simplemente nos abandonamos A su voluntad Si hemos querido Tener más hijos Y no hemos podido En un plan de acción Con María José Era contarle Cómo era mi vida De la infancia O cómo era un día De lo que ella está viviendo Recuerdo tanto Que María José En ese instante Tenía 6 años Y nos hemos acostado En la cama Y yo empecé A contarle Cómo era un día De cómo me levantaba A qué horas me levantaba Qué era mi desayuno favorito Cuando eras niño Cuando yo era niño Cómo desayunaba Cuánto tiempo tenía El colegio de mi casa Bueno Empecé a contarle Todo el día La mañana estaba En el colegio En la tarde hacía esto Hasta que no terminaba Tarea Bueno Empecé a contarle todo Y finalizándole La historia A María José En ese plan de acción Llega y me dice Papá ¿Y tu papá Dónde está? Yo digo Que esa 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 pregunta Hace dos años Me marcó el corazón Y me flechó Y el Señor Uniendo todo Teníamos otro plan De acción Con las niñas Y me dice El plan de acción Era Que los domingos A las niñas Teníamos que hacerle ver Que Dios Era lo más importante En nuestras vidas Entonces nos íbamos A la primera Eucaristía El domingo A las 7 de la mañana Y luego nos íbamos Al parque Darle comida A las palomas Y a desayunar En ese plan de acción También Que eran O sea Digamos que eran A la par Los planes de acción Tenía mucho tiempo De no ver a mi papá Porque yo me fui De mi casa Donde lo veía A los 17 años Y ya tenía 36 35 años Vos no sabías Dónde estaba No sabía nada De mi papá Entonces En ese plan de acción De la Eucaristía Un día Llegamos a Eucaristía Mi esposa Mis dos hijas En familia A las 7 de la mañana Y veo a mi papá Entrar a Eucaristía En esa Eucaristía Yo no supe Dónde quedé Yo dije ¿Qué hago? Dios mío bendito Lo miraba Él iba en una ciclita Y yo decía ¿Qué hago? Pero bueno Pasó la Eucaristía Yo lo miraba Para mí eso fue Impresionante ese día Como el miércoles De esa semana siguiente Le dije a mi esposa Le dije Amor Te tengo que contar algo Vi a mi papá En la Eucaristía El domingo Y fue muy duro Fue muy duro verlo No supe qué decirte Yo le reclamé Ella me reclamó ¿Por qué no me lo mostraste? Me dijo ¿Pero por qué no me lo mostraste? Yo tenía amor ¿Vos viviste todo eso Ahí adentro? Sí En la Eucaristía Viví toda la Eucaristía completa Y yo le dije No amor No fui capaz No fui capaz Jenny no conocía al papá No Yo no sabía nada Y cuando él me dice Eso fue el domingo Y él me lo dice el miércoles Y yo le digo Pero ¿Por qué no me dijiste? Entonces él me dice No, no supe qué hacer Yo perdí toda noción Todo momento Pues porque ya antes del plan incluso Fabi me había dicho Yo quisiera que mi papá fuera a retiro Pues porque ya ve la importancia De lo que es un papá en familia O sea, no era solamente de plan de acción Sino de que ya Fabián venía con eso Y yo creo que él en ese momento pensó ¿Le hablo? ¿No le hablo? ¿Qué hago? ¿Pienso yo eso? Incluso pues en ese caminar de estos 10 años Bueno, en ese momento eran 8 años De caminar de conversión Muchas veces la tarea que me habían dejado Era buscar a tu papá y habla con él Pero yo buscaba Y a veces como que le sacaba el quite Por romper ese tempano de hielo tan fuerte Y en esos días fue pues El plan de acción del colegio con María José De contarle mi vida Y él ya me hace esta pregunta Y pues obviamente como que todo se une Y yo quedé en shock Al otro día Al siguiente domingo volvemos a ir a Eucaristía Y precisamente está allí mi papá Y entonces ya le digo Mi amor, mira Esta persona es mi papá Pero no fui capaz tampoco De presentárselo a mis hijas Mi esposa la respuesta que me da Me dice Sentí en mi corazón que él era Y yo le dije Él es No lo volvimos a ver Desde ese domingo en Eucaristía Y un día fui a Eucaristía Eso fue el año pasado Como a mis 35 años Fue como en marzo Me acuerdo tanto Más o menos para marzo Y fui a una Eucaristía Seis y media de la mañana En la catedral en Barranca Y llegué a mi Eucaristía diaria normal Y de un momento a otro Se me dio por mirar atrás Y lo vi a él atrás Yo miré el crucifijo Y dije Señor, si hoy es el día Y que yo debo hablar con mi papá Tú me vas a hacer que él esté ahí atrás Hasta que se acabe la Eucaristía Viví mi Eucaristía Pensando en mi papá La ofrecí Bueno Terminó la Eucaristía Y miré para atrás Y estaba Allá pues abren el Sagrario Está el Santísimo Expuesto Dentro del Sagrario Y yo dije No me voy para el Sagrario Porque primero voy a orarle al Señor Y en ese momento Me arrodillé frente al Sagrario Y le dije Señor Si tú quieres que sea hoy Manda algo Para que yo me pare de aquí Y eso fue una fuerza inmediata Que yo de una vez me paré Y me fui hacia Andel O sea Fue una conexión con el Señor inmediata Como si hubiese bajado algo a mí Que me levantó De donde estaba arrodillado Porque En ese momento Lo que yo quería Cuando estaba arrodillado Era que él se fuera Y que yo volteara a mirar Y si no estuviera Para no encontrarme con él Pero cuando yo le digo esto al Señor Siento una fuerza en mí Y tan impresionante Que inmediatamente me paré Y me fui hacia donde él estaba En ese momento Por esa cosa Y yo me quité El tapabocas Que era la cosa Yo me la quité Y le dije Soy Jainer Se levantó Se le salieron las lágrimas Apreté su mano Creo que rompí el témpano El hielo más fuerte Que ha habido en mi vida Después de 35 años Cruzamos algunas palabras En ese momento Le pregunté Cómo estaba Qué estaba haciendo Me comentó un poquito de su vida Tuvo dos hijos más Yo lo sabía Uno de esos hijos El que me sigue a mí Está por fuera del país La otra hija está en Bogotá Pero obviamente Él está en Barranca ya solo No tiene familia Vivía en una piecita Bueno, me comentó algunas cosas Pero hubo algo impresionante En ese momento Cuando me dice Ah, yo le dije Ore por mí Y me dice Toda mi vida He orado por mis hijos A mí en ese momento Se me salen las lágrimas Le apreté la mano Y le dije De ahora en adelante Tienes un familiar más aquí Tienes a tu hijo Y cuenta también Con mis oraciones Ese día transcurrió Que a mí se me olvidó Que a mí se me olvidó Fue algo impresionante No tomé celular De él No tomé ningún dato Y lo más fuerte Y lo más fuerte Es que hasta el día de hoy No lo he vuelto a ver Entonces He querido buscar Ya se desapareció Sí, no lo he vuelto a ver Voy a Eucaristías ahora Quiero ir a Eucaristía a ver Y no lo he vuelto a ver Han transcurrido Un año Un año y medio Más o menos Que no lo he vuelto a ver Y bueno Eso es lo que ha pasado Conforme a mi papá En esa sanación Y en todo ese proceso Que he tenido con mi papá Durante toda mi vida Realmente Y quisiera hoy verlo Nuevamente Para decirle Aquí estoy Y en qué te puedo ayudar En qué te puedo colaborar Incluso Después de eso Mi anhelo Era mandarlo a retiro Como lo decía mi esposa Y nunca más lo volví a ver Para poderlo Enviar Enviar a retiro Esa es como mi historia Con mi papá Mi vida de familia Como lo dije En algún momento Era de los que A viva voz Gritaba y decía Tengo dos mamás A falta de un papá Pero hoy que soy papá Digo Qué gran error cometía Qué sería de mis hijas Sin su papá hoy Me he forzado He dado Lo que más he podido De mí Para ser un buen papá Para no repetir Mi historia De mis hijas Y ahí vamos Trabajando con eso En María José Y en María Paz Y creo que ese ha sido Un lindo regalo De Dios Estar con mi esposa Estar con mis hijas Un enamorado De San José Me he pegado mucho A San José A través quizás De esa falta De paternidad Que he tenido En mi vida Para mí San José Ha sido alguien Muy especial En todo mi proceso De conversión Especialmente En los últimos años Y voy a servir A retiros Y cuando me doy cuenta Que los niños Sufren Que los jóvenes Sufren Por esa falta De paternidad Miro al cielo Y le digo Señor gracias Porque me rescataste Y no estoy Como quizás ellos Que llegaron A tocar un fondo Más profundo De lo que yo toqué Que sí toqué fondo Pero veo niños Hoy o jóvenes Tocando más fondo Por esa falta De paternidad Y aquí viene Ese llamado A que hagamos familia Que seamos papás Presentes Responsables Con nuestros hijos Porque somos Ese pilar También fundamental Para la crianza De los hijos Y bueno En nuestro tema Ya de relación De pareja De matrimonio Feliz Estos diez años Para mí Han sido Una gran bendición De Dios Literalmente Digo Mi esposa No solo Son diez años Ya llevamos Veinte años Y han sido Muchas enseñanzas Muchos aprendizajes Durante estos Veinte años Y que le doy Gracias a Dios Porque mi esposa Ha sido ese soporte Para mí Esa ayuda idónea Que el Señor Me ha mandado A veces pensamos Que no haya ayuda Idónea en la tierra Y ha sido mi esposa Esa ayuda idónea Para toda esa Transformación Que ha habido En mi vida Y lo que hemos Podido lograr En nuestra familia Bueno Y como hemos venido Hablando De nuestra familia Y la importancia De ella En este Rescatados por el amor Sentimos que este Ha sido nuestro rescate Le decía Como le contaba A Julián Hace un ratito Cuando nosotros Fuimos al retiro De parejas Fabián se enamoró Descomunalmente De la charla De cultura De la vida Y ahí hablábamos De los métodos De reconocimiento De la fertilidad Y entonces Fabi se empezó A autoformar A formar A formar De hecho Vinimos a Medellín Con Bueno El tema De WOM Con María Piedad Hicimos un curso De instructores Luego de instructores De instructores Y pues en Barranca Y pues en Barranca Éramos como quienes Manejábamos el tema Pero pues ahorita Estaba un poquito De lejos No porque hayamos Descuidado al apostolado Sino porque ahorita El Señor nos tiene En otra situación Nosotros siempre decimos Que María José Es una Una hija Del método Y María Paz Lo mismo Porque pues entendemos También en ese En ese tema De familia Que Que existimos Desde la concepción Entonces nosotros sabemos El día en que María José Nació A la vida No digamos María cumple los 17 de julio Porque fue el día Que vio la luz Del mundo Pero realmente En la concepción Sabemos que el 25 de octubre María José Fue engendrada Por el método Saben que fue ese día Sí, exactamente Es algo muy bonito Porque En ese día Pues fue un día Muy preparado espiritualmente Incluso Fue un día De oración Fue un día En el que Fuimos a Eucaristía Fue el día Que antes Yo le adecué Todo el espacio A mi esposa La habitación Aprendí a hacer Esos cisnes Que hacen Con las toallas Pétalos Mirando video Mirando video Me tocó Aprender por YouTube A hacer todo eso Pero Habían luces En ese momento Pues Mucha oración Antes De nuestro momento Demasiada oración Presencia Pedimos presencia De la Virgen Bueno Una cosa Muy bonita En la que nosotros Pues en ese día Fue engendrada María José Como tal Eso fue un 25 de octubre Del 2014 Y María José Nace un 17 de julio Del 2015 Bueno Con paz Pues fue en diciembre El 4 de diciembre Pero con paz Bueno paz es una bebé Milagro Porque María Paz Nació prematuramente Nació Ella Debía nacer El 3 de septiembre Pero nació El 12 de julio En medio de pandemia Con UCI Tenía todos los pronósticos Que tú quieras Nació con soplito De corazón Con derrame cerebral Estuvo intubada Luego ventilador artificial La veíamos Por el tema De pandemia Solamente cada dos días 15 minutos Se podía llamar A las 9 de la mañana Y a las 9 de la noche A preguntar Por el reporte de ella Pero nunca Nunca pensamos Que era algo mal Que el señor quería Antes entendimos Porque fue una cosa Muy hermosa Podernos reunir Todas las noches Hacer oración Era virtual El santísimo Porque no se podía Ir a las parroquias Y como te digo María nació El 12 de julio Y yo la pude tener En mis brazos No la podía ni tocar Solo le cantaba Y le hablábamos De la virgen Cierto amor Le hablábamos todo el tiempo De la hermosa que estaba De para que había nacido Bueno una cantidad de cosas Y la podemos Yo la puedo tener En mis brazos Solo hasta el 30 de julio O sea 18 días Después de su nacimiento Eso fue un tema Muy fuerte Porque recuerdo Que estábamos En plena pandemia Y fuimos a una Ecografía de rutina Con María Paz Pues nosotros Tenemos una empresa En Barranca Y precisamente Como a dos locales Tres locales Estaba el sitio Donde íbamos a hacer La ecografía De María Paz De rutina Y un momento Pues no nos dejaban Entrar a los dos Pandemia Solo entró mi esposa Yo me fui al almacén Y me quedé un rato ahí Cuando veo a mi esposa Afuera llorando Me llama Y me dice No puedo Echa un mar de lágrimas Y me dice La niña ha dejado De crecer en el vientre Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir de urgencia Pues salimos A una ecografía De rutina Y listo Nos fuimos de urgencia Llegamos a urgencias Y nos dicen No, aquí no podemos Atender este caso Le toca que se vayan Nos remiten de inmediatamente Para buscar a manga Mi esposa salió sin ropa Yo fui a buscarle la ropa Dejamos a María José Con los abuelos Y de ahí empieza Toda esta aventura Con este milagrito de amor Ella es nuestro milagro de amor En época de pandemia Nacer en esa situación Fue muy difícil Uno antes le decían Vamos a intubar una persona Vamos a meterla en UCI Y uno como que No asimilaba tanto la cosa Y la pandemia nos enseñó A saber que era intubar Que era UCI Y pues María Paz nace Y los médicos Un pediatra Amigo de la familia Nos dice Si ella llora Es una buena señal Ella lloró Para nosotros Eso fue una alegría Muy buena señal Pues inmediatamente Tenían que subirla a UCI Por su condición Cuando ya yo subí a UCI Ella nació en la tarde Yo subí En la Una o dos de la tarde Yo subí como a las cuatro Cinco de la tarde Cuando me dicen Tocó intubarla Claro Para mí Fue un baldado de agua fría Yo decía ¿Qué está pasando? Señor En medio de pandemia Y mi hija intubada No sé qué voy a hacer Y empieza pues Ese proceso largo Con ella Como le decía Mi esposa A María Paz Solo podíamos Verla 15 minutos al día Ellos cuando nacen Así pues Por lo general Uno es papá canguro Mamá canguro Y todo el día Puede estar en la UCI No Ella estaba solita En su En su En su Cunita En su incubadora Intubada 15 minutos Y teníamos que tener Una distancia De un metro y medio Dos metros Para verla Entonces empezamos Era cantarle A orar Hubo algo muy bonito Que hicimos en ese momento Que yo le dije Mamá Tú sabes el tiempo Que falta Que ella esté en el vientre Y quiero que esté En tu vientre Este tiempo O sea Le dije A la Virgen Tómala Y métela En tu vientre En este tiempo Y así fue Se transcurrir Con María Paz Como decía también Mi esposa Solo podíamos llamar A las 9 de la mañana A las 9 de la noche Recuerdo A mí me marcó el corazón Una llamada Que hice a las 9 de la noche Un día A preguntar Cómo estaba María Paz Y me dice Me dice la enfermera Que me contesta Me dice Si escucha La que está llorando Al fondo Una niña Pues llorando Fuertísimo Me dijo Esa es su hija Y yo decía Pero por qué No me la consuelan Por qué no me la No podíamos Luego ya viene El tema De llevar Sale el tema Gracias a Dios De UCI Mucha oración Adoración al Santísimo En vivo Porque pues no podíamos Ir a parroquias Ni nada Después ya sale Ella a piso Entonces no Que mi esposa sola No podía Me interné yo Con mi esposa En la clínica Por María Paz En ese momento Duramos como 20 días Internados Creo yo Recuerdo que los médicos Que llegaban en la mañana A hacer la visita Como de turno De pediatría Siempre me encontraban Con ella en el pecho Y yo dormido Y me decían Me encanta este papá Porque siempre tiene a la niña En su pecho Claro Yo a ella trataba En lo mínimo De dejarla salir de mi pecho Y bueno Hoy ya este es el resultado Del amor de Dios De ese rescate Que Dios ha hecho Por mi vida Por la vida de mi esposa Y que hoy podamos Estar contando Pues nuestro testimonio Para la gloria de Dios Yo abandoné Todo lo que me entré Pues Nunca pensé Estar ni mucho menos Sentado aquí Hablando del Señor Yo le comencé A pedir a San José Por mi boca En la vida Tenemos llamados Y muchos llamados De Dios Para Yo no sabía Ni qué era el asustente De tener una esposa De Dios Desde mi catequista El Señor estaba empezando A conquistar mi corazón Y fue algo maravilloso Porque el Señor me permitió Conocer a Dios Y se encontró Con un Dios Muy amoroso